¡Activis! ¡Viernes! ¡El Refugio Molusco TV! ¡Sí! ¡Rompe! Gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Suscríbete. Este canal de YouTube, dale a la campanita. Ahí está la caja de comentarios. ¡Activo! Es el que hay con mucho contenido. El rey de la farándula, Yo-Yo Ferran. ¡Yo-Yo! ¡Yo-Yo Ferran! ¡Yo-Yo! ¡Yo-Yo Ferran! Lo Perran. ¡Yo-Yo! 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 ¡Isi! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Que! ¡Ay ya! ¡Ah! 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 ¡Ah-She-She-Eee! ¡Ah-She-She-E! meta. Ahí está el atención, papito de mi alma. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, Molucos TV activo, el DPR para el mundo. Ali Warrington. Señoras y señores. Wow. Ahí está, ya ahí pone una bofeta a Pemi. Pemi. Pamela no activa. Esa es la que hay. Esta Pamela. Yo-Yo Ferran, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenas maduras. Buenas tardes, papito de mi alma. Buenas tardes, Nece. Buenas tardes, papá Ali. Aquí pasándole maravilla. Félix que hoy es viernes, papá. Buenas viernes de paz. Venga arriba. Levántate de esa cama. Vamos. Vete para el gimnasio. Ve a la playa, camina, vive. ¡Eso! ¡Vive! 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 Díselo, Barlo Río de Puerto Rico. Barlitos de Puerto Rico. ¡Qué papeche! Esa es la que hay, ya tú sabes. Yo soy el Molucos, estamos activos. Dale a este contenido, ahí está en la caja de comentarios. Aquí están, nada más y nada menos, los más esperados. ¡Los Estitulares! ¡Está faltando yo-yo! Esto es así, papito de mi alma. Escúchate esto. Oye, intentan tirarle la mala a Bad Bunny, papá. ¡Qué nervios! Tenemos todos los detalles hoy aquí en el refugio. También venimos hablando. Oye, que se pone cafre en medio de programa. ¿De quién hablamos? Te va a enterar, papalito. ¿Cómo? ¿Cafre? Se puso bien cafre. Tenemos todos los detalles. Tenemos el video para que lo vea y lo analice y todo esto, papá. ¡Qué nervios! ¿En qué cafre no se pone? Bueno, no te creas. Ayer era Halloween, te puedes disfrazar de cafre. Ah, bueno, es una opción. Ahí está. Muy gracias. ¡Activi! Oye, también venimos hablando que Silvia Hernández, papá. Silvia Hernández nos trae la información más reciente de varios casos, incluyendo los menores, las menores asesinadas y los hermanos Menéndez, papá. Porque ya está la fecha y todo esto. También viene con todos esos detalles, papi. Oye, y lo terrible de ayer en Orlando, ¿no? En Florida, el día de Halloween, el adolescente que empezó a dar, tú sabes, a tirar el tiro a lo loco sobre ocho personas heridas, dos muertos. O sea, es devastador, Corillo. Y esto no es la primera vez que pasa en Florida, en Orlando, en una noche de Halloween. Así que nada, tenemos los detalles. ¿Ah, yo, Gigi? Eso es así. Oye, también viene y llega al refugio MC Ceja. ¡Sobre, Emcho! ¡Sí! ¡El cejón! Ya tú sabes, MC Ceja, con nosotros. Activi. ¡Ay, o Gigi! Esa es así, papá. Esa es la que hay bien pendiente y recuerda que todas las... ¡Uh, uh, 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 uh! Como un indio al combate. Con la pipa de la paz. ¿Te acuerdas? Me asustó este cabrón. ¿Qué? ¿Cómo es? ¡Uh, uh, uh, uh! Como un indio al combate. Con la pipa de la paz. Para que te remate. El socio prende y pasa. No sé lo que te atranza. Oye, oye. Me voy a un urbano, Yoyo Ferran. No, y te ves bien mariantoso cantándola. Con la capa rosa, bien duro. Espérate, déjame defender a Yoyo. ¿Qué pasó? Si estos cantan maleanteo con una cartera de la hito, con una crossbody, tú te puedes poner la capa y cantar. Claro que sí. Dale, pues entonces me entere maleanteo. ¡Uh, uh, uh! Como un indio al combate. Con la pipa de la paz. Para que te remate el socio. Prende y pasa. No sé lo que te pasa. Ven y arriba del humo de lo que llamo melasta. No, paciencia. No, paciencia. No, paciencia. Yoji. Ahí está. Póngame atención por ahí. Ahí está, papá. Por ahí está Pancho. Lo están viendo ya. Pancho. Corriendo por ahí. Hace lo que le da la gana. Meja y caga por donde quiera. Así mismo. Míralo ahí entrando ya. Quiere sentarse en la silla. En la cuarta silla. Ahí está Panchito. Pues nada, verificando como todo un perro de seguridad. Que no hayan explosivos en las facilidades de Molucco. Qué embuste. No se acorten. Cagó, cagó. No me diga que cagó. Es que está merodeando hace rato. Cagó ahora mismo ahí. Cagó ahora mismo ahí. No me diga que cagó ahí. Él está hace rato merodeando para la caca. Holy shit. Mira el mojón ahí. No, no. Mira la esquina. Mira la guía ahí. Ahí está ahí. Pancho. Alguien cuando salga de aquí se va a bautizar el pie. Cagó ahí Pancho. Me cazo en la madre. ¿Al lado de yo-yo? Sí. Sí, al lado de yo-yo. Tú eres el baño de Pancho. Mira, no al lado mío. No al lado mío. El pan. El pan. Tú eres el pan. Un poquito más. Un poquito más. Me ha dado que una vez Pancho. Me ha dado que una vez Pancho. Me ha dado que una vez Pancho. No entiendo que eres una mierda. No, me extrañe maraña. Ojalá te coja a ti saliendo por ahí y te bautice. Bien bautiza. Te orina y te haga caca en el pantalón ese. No lo hace. No lo hace porque ya lo hizo contigo. Los animales pueden hacerlo rapidito. Quiero que ponchen el mojón de Pancho, Corillo. Mira el mojón de Pancho. Ahí está. Dale un close-up. Mira eso. Mira los pies pequeños. Qué bárbaro. La dejó caer. Bueno, lo que pasa es que Panchito es pequeñito. Este chiquitito todavía. Bueno, se va a quedar así. Tampoco es que es un perro. Y está oliendo para dejar caer su mojón. Esa es la que hay. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y no había entrado para acá. Él estaba al otro lado. Busca que busca. Hasta que llegó y jugaba. Bueno, esa es la que hay, Corillo. Ya tú sabes. Top Secret 2.0. Regresa Andrew Álvarez con Top Secret 2.0. Material censurado. Una experiencia informativa donde la verdad que muchos no quieren que se sepa. Saldrá a la luz este próximo 2 de noviembre. O sea, mañana 2 de noviembre. Regresamos al centro de Bellas Artes de Santurce. Y atención, Orlando. Nueva fecha de Andrew Álvarez con Top Secret 2.0. La fecha del 27 de octubre se mueve para el 25 de enero de 2025. En el Rosen Event Center de Orlando. Para boletos. Molusco.com. Para boletos. Molusco.com. Para boletos. Molusco.com. Para boletos. ¿Qué está pasando, Yogi? Oye, ponme tensión, papito de mi mamá. Ponme tensión. ¿Qué está pasando, Yogi? Dale like a este contenido. Dale like a este contenido. Ahí, dale like a este comentario. Y esa es la que hay. Dímelo, papi. Oye, papá Molus, Pamela Jali. Tú sabes que le tiro con todo a Bad Bunny, papá. Hablo de Tomás Rivera Chatsu. ¿Sabes? Que en esta entrevista él habló y vinculó a Bad Bunny de que él era asiduo asistente de los parties de Bad Bunny, papá. No, de Pidiri. ¿De Pidiri? Bad Bunny de Pidiri, papá. Exacto, exacto. Ok, ok, ok. Lo dijiste mal y se podía malinterpretar. Lo que pasa es que me subió un asiduo y ahí se me fue la... ¿Qué? Tú te tiraste un asiduo un viernes. Botaste la semana. Por eso. Te vieraste. En algún lado, pues, bueno. Estás fatigado. Estás fatigado. Después de un asiduo, tú te fatigas. Tan orgulloso que ella estaba cuando subiste asiduo, papá. Sí, papá. Pero es de Pidiri, papá, Bad Bunny. En los parties de Pidiri. Mira, ese gordo estaba bochinchando. ¿Qué es lo que estaba hablando ese? No, no. Eso fue lo que dijo River Ochoa. Muy bien. Póngame atención, póngame atención, póngame atención. Ok, lo que quiere decir River Ochoa unas acusaciones dando a entender de que Bad Bunny es como se pasaba metido en los parties de Pidiri, en estos white parties que hacía Pidiri donde han salido ahora un montón de videos donde, pues, tú sabes que Pidiri está preso. En los freak off. En los freak off. Eso es así. Digo, hay videos que se han ido virales que sale Bad Bunny compartiendo con Pidiri, pero no nos consta que es en un party de eso. Voy a escuchar lo que dijo Tomás River Ochoa esta mañana en el programa de Rubén Sánchez aquí en PR. El cuarto caso, el caso de Bob Daddy, donde se hablaba de prostitución, agresiones sexuales, trata humana, y Bad Bunny estaba participando en todas esas efectividades según ha trascendido en los medios de comunicación. Bad Bunny hoy, Rubén, tú has escuchado que en los contratos, en las letras chiquitas está el truco, ¿verdad? Pues en letras chiquitas quiere hablarle a los estadistas, y está pidiendo respeto. Yo le digo a todos los estadistas, a todos los puertorriqueños, que de verdad, quien respeto, que salgan a votar el 5 de noviembre y voten bajo la palma en las tres papeles tipo de estadía para ponerle respeto a Bunny y a todos estos pelafustanes que han sido una desgracia para Puerto Rico y que han estado mintiéndole al país, viviendo en la estadía con millones, y tratando de condenar a la miseria, a los puertorriqueños que estamos en la isla. Nunca han hecho nada por Puerto Rico, nunca han hecho nada por Puerto Rico. ¿A ustedes, a ustedes les preocupa que la alianza gane el martes? El martes va a ganar el PNP. A mí, a mí, Tomás Rivera, yo no me canso de decir, número uno, que esto es basura. Cuando Tomás Rivera, yo no sé en qué país él vive. Cuando él menciona de su boca de comer la palabra miseria, hay mucha gente que no vive en miseria en Puerto Rico, eso es cierto. Pero, poco a poco, la mala gobernanza de las administraciones PPD y PPD, PNP y PPD, nos ha llevado a la miseria, a la mala gobernanza, a despilfarros de dinero, a la corrupción. Hasta el sin luz. Hasta el sin luz. Eso es miseria. Y yo no, pues yo no. A mí, Ali Warrington, Pemi, Yoyo y el público que nos ve, o sea, escuchar a este pana, nuevamente utilizando la palabra miseria para llevar al estadista nuevamente a votar íntegro. Y, mano, y cogiendo, porque este es el mismo que se molesta con la prensa cuando la prensa realmente tergiversa cosas y se va a encontrar la prensa. Entonces, ahora él cita a la prensa y ahora sí a la prensa hay que hacerle caso porque la prensa puso que Bad Bunny estaba en los paris. Mira a este tipo. Este tipo es el mismo que se molesta. Perdón. Porque la prensa dice cosas que no son o no cubren cosas, ¿no? Este te pasa constantemente en guerra con la prensa. Ayer mismo. Ayer mismo también en guerra con la prensa. Entonces, hoy sí hay que realmente darle validez a lo que dice la prensa, citando obviamente lo que dice la prensa, dando a entender que Bad Bunny como que dice que es responsable o que ha sido realmente de una manera u otra cómplice, partícipe de los paris de Pop Daddy porque hay videos y toda la cosa. O sea, mira, hay videos de un montón de gente que seguramente no sabían de la magnitud de lo que hacía Pop Daddy o Pidiri o sí sabía. Pero, hermano, citarlo. Y obviamente estamos, como lo dijimos ayer, en el fanguero de la recta final. El fango mode. De las elecciones, caballo. Y obviamente todo eso viene enlazado por la carta abierta que le hizo Bad Bunny hoy a los estadistas. Por la frase de muerte al PNP, dando a entender que no es realmente a los PNP, sino al partido, a la colectividad que ha utilizado la estadidad para realmente ganar elecciones y a su vez robarte. Y han sido, de cierta manera, nefastos porque han sido mega corruptos. Eso fue lo que básicamente, el resumen de lo que dice la carta abierta de Bad Bunny a los estadistas. Yo, yo, Fernando. Eso es así. Oye, en letra pequeña, porque para que pudiera caber en una página, pues lo haces de esa manera, no como las letras pequeñas, que él dio a entender como que ahí es que vienen los engaños y todo esto. No, y la prensa resumió claramente. Yo creo que no es muy difícil entender la carta de Bad Bunny. Es una carta abierta normal. Exacto. O sea, normal. Tú estabas aclarándolo. Dando definición a lo que él quiso decir con muerte al PNP. Mano, pero dale a entender que realmente Bad Bunny es como responsable o como de repente ha sido cómplice de Pop Darius, cabrón. Para que tú, nadie tiene, o sea, él no tiene pruebas de eso. Sí, hay videos en donde sale Bad Bunny compartiendo con PDD, pero tú no puedes decir categóricamente que es participio de los parties, pues no sabes el contexto del video. No, no tenemos el contexto. Tú sabes la cantidad de veces. Y tú sabes todas las personas que tienen fotos con Pop Darius. Sí, sí, sí. Políticos, artistas. Pero a todos los están vinculando. No, claro. Lo que pasa es que, y está mal también porque la realidad es que eso merece una investigación, etcétera. No estoy hablando de Bad Bunny. Estoy hablando de, ¿verdad? De si es que los mencionan en alguna de las demandas o lo que sea. Que en el momento a Bad Bunny nunca se le ha mencionado en nada de eso. Solamente que sí, unos videos, pero no sabemos si esos videos son de los White Parties. Pero hay que tirar el fango y hay que llevarse enredado al que sea. Pero ven acá, decir... Digo, no es lo correcto, pero ese es el modo que... Pero pregunto, Ali, si alguien dice algo categórico, así, categórico, como que él participó de tal, estoy poniendo un ejemplo, no necesariamente lo que dice Rivera Chávez, ¿verdad? Sí. Él participó de esto donde había trato humano, papá, papá. Y no es verdad. ¿Eso no es demandable? Sí, es demandable. Es demandable porque es una difamación. Yo automáticamente, sí, o sea, si yo soy Bad Bunny ahora mismo, obviamente él no lo va a hacer porque va a... A concentrar sus esfuerzos. Claro, porque le echa la culpa a la prensa porque dice, como han dicho a la prensa por ahí, es como que escudándose con la prensa. Claro. Y eso ha salido en la prensa. Pero cuando le conviene. Porque este títere de Rivera Chávez, esto es un títere. Pero es en la prensa o es en las redes. No, en la prensa. Él mencionó la prensa. No, no, pero eso. Si el video lo ha reseñado la prensa en Puerto Rico o esto ha sido de redes. No, ahí no me consta. Me imagino que ha sido, yo creo, de ambas, ¿no? Porque, por lo menos localmente hablando, yo no he visto nada que vinculaba a Bad Bunny con Puff Daddy y los Paris ni nada de eso. No sé si de repente a través de Estados Unidos, recuerda que Bad Bunny es un artista internacional, de una manera u otra, que lo vayan dentro de notas y reportajes, que hayan puesto sus fotos y eso. Al igual que la de LeBron James, que también está por ahí regada y toda la vuelta, ¿no? Hay un montón de gente, un montón. Sí, pero volvemos a lo mismo. Este títere coge, cita a la prensa cuando realmente le conviene, porque cuando no le conviene, entonces ataca directamente la prensa. Sí, realmente, estas son acusaciones serias. Cualquier persona lo hubiera mandado a un sesidesista, pero entonces vas a desviar la atención a la carta que realmente hiciste, que es realmente la atención que tú quieres que la gente le preste a la carta abierta a los estadistas. Seguramente, o sencillamente, bueno, no importa un carajo esa mierda de lo que esté diciendo. Tomás Rivera Chat es hoy en Radio Nacional, yo, yo. Eso es así, pa, pa. Como quiera, hoy vamos a tener a Silvia Hernández aquí en El Refugio. Ella, más adelante, ella está súper empapada del caso de Poftari, súper empapada del caso de los hermanos Menéndez, que vamos a estar tocándolo de aquí, así que no te despegues de El Refugio de Molusco TV. Dale like a este contenido y ahí está la caja de comentarios. ¿Qué está pasando hoy allí? Oye, se puso cafre en medio de este programa. ¿Cómo? Eso es así. Qué nervios. Hizo esta entrada al programa donde iba a estar participando. Le dieron este sustito, oye, y ha cambiado por completo su manera de hablar, su manera de ejecutar todo. Hablo de la querendona, una de las favoritas de Papalí. Adamari López, Papamolu, Pamela y Ali. Oye, donde estuvo de invitada en este programa, que le anda un susto y mira cómo reacciona, papá. Vamos a verlo. Dímelo a la Mari, que es la que hay, este, capringi. Ay, caminando fina. Ay, Dios mío, qué frío es esto. Ay, Dios mío. Me cago en todo lo que se venía a puteta. Se le salió el acento neutral, no existió más. Rápido, rápido. Nosotros lo habíamos hablado en radio, pero verlo es más cabrón porque... No, no, no. No, papi, no, no, no. Era tirar puñetas de PR full. Si me cago en todo lo que se menea, puñeta. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Salió un macabro ahí. Dios mío, qué frío es esto. Ay, Dios mío. Me cago en todo lo que se menea, puñeta. Por si ustedes habían pensado que había perdido los boricuas. Nada que ver. Nada que se acento neutral, papi, y se va de una. Me cago en todo lo que se menea, puñeta. Qué dura, qué dura, qué dura. Cuando estaba en la casa no hablaba con acento. Me imagino que cuando estaba en Fogona, así es que le hablaba a Tony y a Luis Fonsi. Sí, sí, sí. Tenemos la reacción inmediata de la Mari. Vamos a verla adelante. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Chico, no. Oye, de entrada te puedo decir que a la Mari se nota que cuando se enamora habla malo. De entrada te lo puedo decir. Pero es que ella es como rabiosita. Y hace el amor y habla malo. Oye, Mari, mírame, o sea, mira, 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 mira mi cara. Y cuando esté viendo este clip. Oye, con respeto te lo digo, obviamente. Tú sabes, pero se nota que habla malo cuando se tira su puñeta. ¿Tú crees? Sí. Habla así más o menos. Vamos a verla. ¡Mamá bicho tú y huele bicha tú! Eso es un session. Otro ejemplo de amor. Otro ejemplo. Haciendo el amor. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi amor, si tú no eres fan de Molusco, a un capar carajo de aquí que el temano es contigo. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Qué te importa? Ya, mi amor, ya, mi vida, tranquila, relájate. Ahí está. Muy bien. Sí, pero tiene cara de que sea el amor. Tiene cara de que habla malo. Está soltera, oye, se ha conservado, se mantiene, parece, parece una jovencita todavía. Se ve muy bien, está bien cuidadita, así que saludos. ¿Cómo que parece una jovencita? Una nena, una chamaquita. Una nena, una jovencita. Ella se ve conservada. Sí, eso sí, pero que no representa la edad que tiene. ¿Qué la tiene ella? Bueno, ella tiene sobre como 50, de 50 a 53 años, yo creo que es esa generación. Sí, ella dijo los otros días, ella dijo los otros días, creo que son 53, sí, 53. Baby facing, baby facing. Ahí te gustan las malas palabras en la cámara, Lee. Siempre, de vez en cuando, chévere. Sí, sí, depende de la circunstancia. Sí, sí, sí. Malas palabras más o menos así te gustan. Vamos a ver, vamos a ver. Yo me le cago en la trica de la madre, el cabrón, cabrón a que voy. Y tú, Pemi. Vamos por más. Qué negría. Las malas palabras, las malas palabras de David Verde. ¡No! Y tú y yo ya hablan malo cuando se ha hablado. Sí, mi novia Cuchita también. ¿Cómo qué? ¿Cómo que tú dices? ¿Cómo que tú dices? Te gusta, coño. Te gusta, coño. Cositas así. Te gusta, coño. ¿Te gusta, coño? Qué lindo, yo, yo. Qué lindo, yo, yo. Si te gusta, coño. ¡Pabrón! ¡Todo está embustero! Oye, pero si habla malo, déjalo. Pero si él tiene novia, él tiene jeba. ¿Cómo es que tú le dices, Cuchita? Te gusta, coño. Te gusta, coño. Las cositas así. Te imagino a Rivera y a Chá diciéndole a su señora. Te gusta, Pelafustán. Te gusta, Pelafustán. Bueno, la palabra Pelafustán. Ay, horrible. Me da ver lo en psiqui. La palabra Pelafustán. Tú estás Pelafustán en el 2024 para tratar de insultar. a alguien. Es una cosa... Primero, no insultas a nadie. Pero Jay dice Pelafustán a veces. ¿Quién dice eso? Jay Fonseca a veces. ¡Ay, Dios! Sí, no, no. Y en guitarreño. Sí, no. Esa palabra, hermano, vamos. Pero en guitarreño, pues uno la espera, pero... Sí, pero no. Bueno, ambos están en WAPA. Yo espero... Yo estoy en WAPA también. Yo espero nunca utilizar Pelafustán. No, que no se te pegue. Ay, Dios mío. ¿Qué nervios? 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 Oye, tenemos a Silvia Hernández. Llegó aquí a la Estudio de Refugio. Sí, ahí viene nuestra Silvia Hernández. Darnos más detalles de varios casitos que están pasando por ahí. Saludos. Ahí está. Muy bien. Vaya. Hola. Silvia Hernández. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Súmeme a Silvia ahí, ahí el volumen de Silvia Hernández, ahí para que se escuche con todos los poderes. Silvia, feliz de estar con ustedes, aunque pues al principio, como decimos, tengo unas notitas un poco tristes, ¿verdad? Que quedar tristes porque es lo que va de año en Puerto Rico. O sea, estamos todos envueltos en política y en casos, ¿verdad? En otros casos que vamos a hablar aquí. Pero es importante destacar que han asesinado a golpes en lo que va de año a cuatro bebés. Estamos hablando menores de cuatro años. Correcto. Sí, eso es. Tú sabes, y entiendo que es algo que debemos traer, no profundizar. La primera bebé que quiero enseñar, que envié, tenía cinco meses, se llamaba Lía Coral. Ese angelito que usted ve la semana pasada, Fiscalía de Humacao confirmó que, ok, esta bebé la llevan en septiembre al CDT, perdón, sí, septiembre al CDT de Las Piedras, la lleva su abuela completamente limpia. Y dice simplemente que la bebé no respondía. Obviamente, los médicos se dan cuenta que a pesar de que estaba limpia y bañada, pues mostraba, ¿verdad? Señales de lo que podía ser un puño en el área de la frente. Ese puño fue tan fuerte que esta bebé sufrió, ¿verdad? Un daño cerebral y la muerte fue inmediata. Sí, esto todo el mundo a través de las redes sociales estaba indignado. Enviaron por un sinnúmero de medios la foto y yo sé que la gente está haciendo unas acusaciones, pero entiendo que no se pueden hacer acusaciones formales hasta, ¿verdad? Hasta que no hay una investigación. Bueno, no sé qué acusaciones está haciendo la gente todavía. Fiscalía había dicho, porque obviamente yo vi este caso así que, recuerden que aparentemente pasa algo en ese apartamento, no es la madre de la niña la que la lleva, es la abuela. Y obviamente eso activa un protocolo, existe luminol, etcétera, etcétera. Y si hubo sangre, ellos lo van a ver. Y ya la fiscalía dijo que había sido un asesinato. No han radicado cargos porque están esperando otros exámenes que faltan. Mi mamá y papá, ¿dónde estaban? Todo eso está en investigación. Excelente pregunta. Mira, por experiencia, y esto es el corillo. Cuando yo veía noticias como esta antes, y Alilo Saipam también, y Yoji, automáticamente nosotros, y especialmente yo, yo establecía rápido, yo señalaba, daba acusaciones y eso. Sí, tú te ibas a Mansalva. Yo me iba a Mansalva y honestamente, pues tengo un micrófono de frente, tengo que ser responsable. Y me pasó una vez en un caso que señaló a una persona y al final del día lo arrestaron y eso, y después a los años salió libre. Sí. Porque demostraron que era inocente. Y entonces, pues, dicho eso, les cuento de mi experiencia. Antes de señalar, porque cuando tú ves un caso como este de una bebé de cuatro meses que es asesinada con un puño en la frente, cinco meses, un puño en la frente, a ti honestamente lo que te da es una rabia, una impotencia y ganas de literalmente acusar a la persona para que muera en la cárcel y que le bote en su maldita llave. ¿Entiendes? Es una persona que no merece ningún tipo de nada. La persona que haya hecho una cosa como esta no merece nada en su maldita vida. No merece ni respirar. Perdió el privilegio de vivir. Eso soy yo, mi manera de pensar. Pero hay que dejar que el proceso fluya. Hay que dejar que la fiscalía investigue y que cuando radique, entonces, incluso radicando los cargos y toda la cosa, como quiera, hay una presunción de inocencia. A menos que la persona se declare culpable, automáticamente ya tú puedes ahí hacer los señalamientos. Es un proceso que es tedioso, que lo vivimos claramente. Siempre traigo casos que nosotros hemos vivido, que nos hemos tenido que... O sea, que ha tardado para ver justicia, como el caso de Justin Santos, que tardamos... ¿Sabes? Se tardó tres años en realmente ver este juicio y que Mayra Nevarez está esperando la sentencia próximamente... La semana que viene la sentencia. El 7, 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 el 7. No me quiero ir sin mostrar una que ya se radicó cargos para que cualquiera, ¿verdad? Pueda decir lo que quiera. La próxima bebé que está ahí, tres años, señores. Esta bebé, un nombre complicado, Josdlian, tres añitos, fue acusado formalmente ayer su padrastro que se llama Fabián, por aquí tengo el apellido, Román, Fabián Román. 22 años tiene ese individuo que está ahí. Esta niña, esto fue en toa alta, esta niña, bebé, ¿no? Fue llevada por su madre al hospital de niños de Bayamón. Esta no recibió un puño, esta recibió varios puños que la tuvieron en coma durante unos días. Luego, pues, la mamá decidió apagar las máquinas. La primera versión es que era epiléptica. Los médicos hacen, ¿verdad? Los exámenes de rigor, no había ninguna señal de que fuera epiléptica. Luego fue que se cayó de la bicicleta. Luego fue que se dio un golpe. Hasta que finalmente la madre de este angelito, pues, dice lo que había pasado, que el marido, ¿verdad? Se había molestado y le había caído a golpes a la niña. El hombre también, ¿verdad? Confesó lo que había pasado. Sí, él lo confesó, él lo confesó. Está ahora mismo en la cárcel. El hombre, obviamente, estará aislado un tiempo. Mucha basura allá afuera. Es importante dejarlo saber. Mira la cara, mira la cara. Veintidós años, un mandulete. Así es que ahí está. Ese es el ejemplo de un hijo de la gran puta. Eso es así. Que no tuvo, o sea, veintidós años. Este tipo no merece ningún tipo de piedad. Este tipo no merece nada. O sea, cuando tú, mira, hermano, yo reconozco que ser padre es difícil. Pero sabes que cuando ya tú lo eres, tienes que hacer todo lo posible por echar para adelante. Hay momentos difíciles de que te tienes que llenar de mucha paciencia. Y todos hemos estado en momentos vulnerables con nuestros hijos. Porque tampoco es que vamos a pintar aquí que nosotros somos, sí, pero jamás en la vida, jamás en la vida debemos llegar al nivel de tan siquiera herir a un niño. Porque eso es lo que es un niño. No tiene la capacidad en ese momento para entender, para entender absolutamente nada. O sea, ve la vida de la capacidad que tiene en el momento. O sea, cuando yo veo noticias como esta y un mandulete de veintidós años. Que no era su papá. Que no era su papá, es su padre. El papá de la niña está preso. ¿Sí? Bendito sea. El papá biológico. Es que hay, 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 hay. Es que... Es complicado. Dios quiera que no les toque en la misma cárcel. Es bien complejo. Es bien complejo. Y... A lo mejor nunca sabe si... Y lo van a tener guardado, pero eventualmente va a salir. O sea, va a salir a la comunidad. Eso es lo que la chava y viene. Y se ven los juicios. Esos no están guardados para toda la vida. No, no, no. Es como dice, hay que esperar en el Señor, en el tiempo de Dios. Le van a lo suyo. Le van a lo suyo. Tú mataste a golpe a una nena de tres años. A golpes que fueron tantos que la niña estuvo en coma por cinco días. Así que imagínate tú. Un abusador. Un abusador. Ven acá, Silvia, te pregunto. Las versiones que hubo antes de que él confesara, o sea, fueron de la mamá de la niña. O sea, como que estaba encubriendo... Bueno, no quiero utilizar esa palabra porque fiscalía originalmente le iba a radicar cargos de negligencia, pero finalmente decidieron no hacerlo porque ella va a ser testigo, ¿verdad? Del juicio en su contra. Y pues, quién sabe. O sea, no voy a hablar de la mamá porque hasta ahora las autoridades dicen que la mamá ha sido cooperadora. No sabemos si fue que se sentía amenazada o dijo otras cosas. ¿Se han visto casos así? Que será parte de la prueba. Ok. ¿Y ella puede testificar en contra de él? O sea, aunque fuera su esposa. Claro. Sí. Por supuesto. Ok. Sí, 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 sí. Y demostrar que no había un maltrato anteriormente que ella lo conociera. En ambos casos, no lo quería decir para que Molusco y Alí no se endiablaran, y Pamela también, pero en ambos casos han habido, habían querellas y denuncias en el Departamento de la Familia. Tú sabes que el Departamento de la Familia es uno de los departamentos más negligentes que existen en Puerto Rico. Puede ser, podemos llegar a la conclusión de que falta de recursos, o sea, no está la empleomanía. Pero es que no ponen personas capacitadas a bregar con ese departamento por la política, te ponen personas que te corren en las campañas, lo ponen de jefe y no tienen experiencia. Digo, vale la pena aclarar, y no es una justificación en lo absoluto, en lo absoluto, pero vale la pena aclarar que esto, el equivalente del Departamento de la Familia en otros estados pasa lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, parece que es como un patrón de ese... Puede ser que hayan ido, yo obviamente no voy a justificar, pero puede ser que hayan ido a ambos lugares y hayan encontrado todo bien, porque a veces también este tipo de incidentes son, como dicen, ¿verdad?, un snap que la persona en el momento lo hace. Pero bueno, gracias a Dios, se supone que se acerca la erradicación de cargos en el caso de Elía y en el próximo caso. No sé si nos da tiempo a hablar rapidito antes de entrar a los merendes, porque tengo mucho y sé que les encanta eso. Hubo un individuo que fue arrestado ayer, entiendo que tenemos el video, me dejan saber, por haber asesinado a su esposa hasta un matrimonio de 30 años. Supuestamente la mangoa ella... Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No, no está. Sí, no, que no te pregues, que lo vamos a poner en el video. Este es el caso de que la parente... Vamos a ver el video. De hormigueros, de hormigueros, el hombre. El tipo mangó supuestamente la mujer teniendo intimidad, o sea, que la mangó con otros hombres y por eso lo hicieron. Carlos López Santiago, eso dijo él. Eso dijo él. Eso dijo él. Eso dijo él. Tenemos el video, Silvia, vamos a verlo adelante. En este mes la cogí entrando a un hotel y ayer la cogí con otro hombre en Joyuga. O sea que se le van a estar erradicando cargos esta tarde. En este mes la cogí... O sea que se lo buscó, don. Se lo buscó. Se lo buscó. Porque le estaba pegando cuernos, supuestamente según usted se lo buscó. Bueno. Esa es la justificación. Que sepa nada en Televisión Nacional, aquí en PR, de las razones por las cuales mata a la esposa. Es un bárbaro. Es un bárbaro. O sea... Triste es que los últimos años de su vida los va a tener que pasar en una cárcel pudriéndose porque ya hizo una confesión. Exacto. Me corríe. Digo, dime los datos porque según lo que había escuchado, ellos sí tuvieron un matrimonio de 30 años pero se habían divorciado. Estaban separados. Estaban separados. Habían tenido separaciones y en el último tiempo estaban separados. Ya. O sea, que ya habían como una intención de culminar. Pero pues el hombre, según las autoridades, hizo lo que hizo. Lo aceptó. Sabrá Dios si no. Esas no son las razones. Y lo dijo por justificarse. Por justificarse. No te libera de lo que te viene por encima. No te exime nada para nada de esto. O sea, es que... Mira, mano. El problema de la salud mental en PR. O sea, es terrible. Estos dos primeros casos que tú has hablado aquí. O sea, eso es salud mental. Eso es crianza... Eso es una crianza pobre. Eso es nuevo. O sea, tú sabes... Mira este caso que tú dijiste al final. O sea, el papá de la joven, de la niña, está preso. Entonces esta mujer se mete con otro tipo que es violento, que mata a su hija a golpe. O sea, es básicamente como es un círculo vicioso de estar con gente de mierda. Y sabes que a mí me impresiona. Gente de mierda. No es que me impresione. Porque ya yo después de los casos que he visto, los juicios de las bebitas de Aybonito y de la que el papá... Su propio padre, ¿se acuerdan ese caso? Claro. Que eso culminó. Que la mató mientras... ¿Verdad? April, Thaís, que en paz descanse. Bendito. Y que Ileannis... Después de yo ver eso, yo uno como que se vuelve inmune, pero la mayoría de estos casos, las personas que son sospechosas o las personas que ejecutan son menores de 25 años. Sí. O sea, que son menores de 20 y pico de años. No sé si sea momento para que miremos esa población y si esa población nos está mirando, pues busquen ayuda porque es que imagínate... Si bien, en el caso de April, el papá está preso. Sí. Oh, sí. Y ya está en la libre comunidad. ¿Cómo? Y ya está en la cárcel. Sí, porque él salió culpable de asesinato en primer grado. Y la mamá está en la calle. Pero normal, aquí no ha pasado nada. Sí, aquí no ha pasado nada. Diez minutos, sorry. ¿Y qué pasó con el tipo en la calle? ¿Ah? ¿El tipo no está preso? No, no, no está en la calle. El tipo, claro que sí. Pero que no está aislado, no está aislado. La que está en la libre comunidad es la mamá. No pasa nada. Sí. Pero otro día le damos laio porque no me puedo ir, no me puedo ir. Sin hablar de los hermanos Meréndez, que usted sabe que en Molusco TV hemos estado... Sí. Hemos sido de los primeros. Definitivamente. Definitivamente. Dándole a la cuestión. Los hermanos Meréndez en estos momentos tienen tres vías de libertad. Ya nosotros hemos hablado de esto en varias ocasiones. Por primera vez, es tres alternativas, las cuales tienen el mismo camino. Y es la libertad. Yo les había dicho que George Gascon, el fiscal de distrito de Los Ángeles, hace unas semanas había recomendado resentenciar a los hermanos Menéndez a, en vez de las dos vidas que tienen sin posibilidad de libertad, bajo suspendida, como usted lo que era, parol, como se dice en inglés, es resentenciarlos a 50 años de cárcel con la posibilidad de ir a la Junta de Libertad, bajo palabra. En el caso de los hermanos Menéndez, como cuando cometen asesinato, tenían 18 y 21 años. En California hay una ley que, si tú eres menor de 26 años, cuando delinques, pues tienes derecho a ir a la Junta de Libertad, bajo palabra. El abogado de los hermanos Menéndez, no es que no estuviera satisfecho, pero no se queda con esa. Y radica otra moción adicional a la Beas Corpus, solicitándole a la corte una audiencia para bajar esa sentencia a manslaughter, que era lo que habíamos hablado. De esa forma, estamos hablando que sería una pena de 22 años. Y ya ellos, pues lo han cumplido por mucho, porque van ya para 35 años. Y obviamente basándose en el trabajo de rehabilitación, que estos hermanos han hecho en prisión, no solamente para ellos, sino para otros reclusos. ¿Qué pasa? Que originalmente toca un juez que es un juez liberal, recuerden eso es como aquí, pero más fino. Un juez que es liberal, un juez que es pro rehabilitación, en la Corte Superior de Los Ángeles. Pero la Corte decide poner otro juez, que es un poco más conservador, en la Corte de Vance Nye en Los Ángeles, que es donde se lleva ese veredicto de culpabilidad. Hace 35 años. Hace 35 años. Y Gregaros, el abogado, se pone medio nervioso y tenso, y decide pedirle un indulto a Gavin, que es el alcalde, el gobernador, debo decir, de Los Ángeles. Que indulte a los hermanos que lo perdonen. ¿Por qué? Ese gobernador es demócrata adicional. ¿Cómo? Guapo. Pero yo, yo solo es lo importante aquí. Mira, bueno, nosotros llevamos esto bien serio, ¿sabes? Para que, para que demostrarle a la gente que tenemos, o sea, dos formatos, la seriedad y la alegría, y lo podemos pasar. En la seriedad se puede decir que el alcalde, el gobernador es guapo. Porque es seriamente guapo. Sí, seriamente guapo. No es mi estilo, pero, pero bueno, si tú entiendes que es guapo. Pero es el estilo de yo, yo, el estilo de yo. Sí, yo, ¿tu estilo? Bueno, es una persona que se puede ver que es guapa. Ahí está. Ah, bueno. Muy bien. Está bien. Bueno, pues ahí ustedes lo escucharon. Opine usted. En la caja de comentarios está así guapo, ¿no? Si usted está de acuerdo con Yo-Yo. Pues se me fue hasta el hilo. No, que lo puede, que lo puede indultar. O sea, el juez le dio. Perdón, ok, que eso sería boom automático. Va afuera. ¿Qué pasa? Voy a una. Que ese gobernador específicamente había participado de un podcast como este que usted está viendo, pero en inglés, en el que él dijo que él entendía que los hermanos Meréndez ya habían pagado. Y que en aras de la justicia, pues él entendía que la sentencia debía ser manslaughter y que ellos pudieran, ¿verdad? Reintegrarse a la libre comunidad. Sería como un homicidio, no en primer grado. Sí, un homicidio. Un homicidio. Sí, que es un manslaughter. Que ya hemos hablado y se han tomado, veo a Pamela. No, te estoy escuchando. Porque vi un video viral. No nos va a dar tiempo a hablarlo, pero vi un videito viral. ¿De qué? De hoy día tuyo hablando de los Menéndez. Ajá. Viral. Sí, me lo mandaron de mí a esta tu amiga. Ah, ya sé desde mi punto de vista. Sí, pero bueno, lo pienso. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Compártelo para que se viralice aquí también. No sé si dijiste. Sí. No, pero yo creo que lo había comentado aquí con ustedes también. Sí. Que lo que pasa es que hay que ver, porque yo pienso, yo pienso. Iba a traer ese ejemplo ahorita, pero pienso que no tenemos dos días para discutir aquí. Que vamos a decir que todas, no todos, que un gran porcentaje de las personas que terminan haciendo o cometiendo estos tipos de crímenes tienen un background de abuso o de maltrato. Es verdad. Pues entonces, esto siente un precedente de que entonces hay que evaluar todos los casos de personas que han cometido este tipo de crímenes que son atroces porque es la verdad. O sea, te va a entender que estén tratando este caso de la mano Menéndez porque es un caso bien famoso. Notorio. Notorio. No todas esas personas que probablemente tienen un background de abuso bien brutal que terminan cometiendo los asesinatos. Hay casos que no son famosos. No son famosos y no tienen, ¿verdad? Una serie de Netflix que los pueda vaquiar. Eso ha pasado durante toda la historia. Sí. De casos de famosos. La pregunta es si hay que sacar a todas las personas que tengan un background de abuso. Ah, eso es un tema complejo. Por eso fue que no lo traje, porque dije, eso es una discusión larga. Pero es que yo creo que cada caso es individual. Y los que han abusado, que abusan de otras personas. Como el papá de los Menéndez. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo también? Eso es lo que hizo. Hay que decir. En estos momentos, el caso de los hermanos Menéndez, independientemente de... No está pasando por la serie de Netflix. Esto comenzó desde el 2023 que radican el recurso. No voy a... Entiendo, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo. Yo no quiero que pienses que vamos a polarizar. Porque tú no eres Ali. Ah, no, espérate. No vamos a polarizar, pero arrancan diciendo tú no eres Ali. Que Ali y yo somos... Ya empezó. Lo que pasa es que en este todo no te acuerdas. Ya empezó la guerra. Ali y yo polarizamos, es la verdad. Tú no eres Ali. Es para despertarlo, porque estás... No, porque estoy bien pendiente a lo que estás diciendo. Algo menos y todo eso. Pero mira... Pero yo difiero con Molucos. Sí, ajá. Difiero con Pamela. Pero difiero con cojones. Vamos arriba, papi. ¿Qué pasó? Mira. Pero que no estoy... Que difiero cuando difiero con ella. Sí, claro. Y eso se nota. Y el público lo conoce. No, no. No me quiero desviar solos. No, no, no. Era tirar un chisme normal. La realidad es que la génesis no es que ellos asesinaron a sus padres, Pamela. O sea, de lo que pasó en el asesinato, ellos de primera intención aceptaron que habían asesinado a sus padres. De primera intención ya fueron sentenciados a dos vidas en prisión. Ellos han aceptado. Ellos lo han dicho en todos lados. O sea, el asesinato de sus padres no tiene que ver. Ellos no lo han justificado. A pesar de que alegadamente fueron víctimas de abuso desde temprana, tan temprano. Como a los seis años. Como a los cinco uno, a los seis el otro. Un abuso físico y alegadamente sexual sistemático. Y que cuando ocurren estos hechos, eran unos chamacos inmaduros, ¿verdad? De todos modos, la ley provee para que, se supone que una persona que salga de prisión, lo haga, ¿por qué? Porque está rehabilitada. Rehabilitada. O sea, tanto así que ya el mayor Lyle, que hemos hablado, he pasado múltiples fotos. ¿Ese es que tiene la hija? No, ese es Eric, que obviamente es una hija que él crió con su esposa. Sí, exacto. Que crió y que, por cierto, la hermana sufrió de abuso también del papá verdadero. El papá que se quitó la vida. Pero específicamente el mayor, Lyle, que ya yo les he dicho en varias ocasiones, que trabaja en conjunto como preso con la guardia, la jefa de las prisiones en California. Ellos no están ilusionados. No, ella es la jefa de todo el sistema carcelario de California. La bichota, la bichota. O sea, así de privilegios tiene este tipo. Y ya ellos le ofrecieron trabajo. La super aguación. O sea, ya él dijo que si él sale, él se queda trabajando en el sistema carcelario de Los Ángeles porque él dice que eso él lo ha hecho por los últimos 30 años de su vida y su trabajo de ayudar no ha culminado. Entonces, no eres un peligro para los demás. Sí, lo que tú estás queriendo decir es que claramente la rehabilitación de los hermanos Menéndez es real y está más que comprobada. O sea, que no son un peligro para la sociedad y que automáticamente hay tres herramientas que posiblemente lo puedan ver fuera. Y que tú no puedes porque las leyes han cambiado desde 1989 para acá. Igual que la forma en la que uno ve lo que es el abuso. Específicamente los hombres. Correcto. Tú tampoco puedes cerrar y decir que no hay una posibilidad de que tú seas víctima de un abuso sistemático que no se detiene porque con tú nada más ver la escena de la muerte de José y Kitty Menéndez, lo cruda, eso no es una escena de unos chamacos que querían matar a sus papás para quedarse con el dinero. Había rabia. Hay rabia, hay odio, tú lo sabes, Ali. Hay odio, odio. O sea, es una cosa, el que ha visto las fotos de esa escena dice, hay un odio. Ok, aquí pasa otra cosa. Hay conventazos en la cara, eso fue una cosa... Horror, horror, horror. Claro. O sea, cuando se dieron cuenta que la mamá se quedó viva, tiró pa' la cara. O sea, era para que no te levantaras más nunca, era rabia, era coraje. Que, by the way, me da risa que la gente... Ah, envié el video a Silvia. Vamos a decir, ah, esa es tu amiga, mírala. Sí. Está bien, podemos ser amigas y no pensar igual no pasa nada. No puedes ser amigo y no coincidir. Claro, Ali es mi hermano y no se está coincidiendo. Él nunca coincide contigo. Sí, él coincide. Mira, el 11 de diciembre, para no irnos así, Ali, el 11 de diciembre ya hay una vista precisamente para manejar eso. El gobernador de Los Ángeles en las dos instancias tiene que dar su autorización. Si le bajan la sentencia y tienen que ir a la Junta de Libertad bajo palabra, que es un proceso más largo, el gobernador es el que tiene que aprobar si la Junta dice que sí. Y si, por el contrario, que es lo que aparenta va a pasar, el gobernador decide dar ese indulto, pues los hermanos Menéndez salen automáticamente de la cárcel después de 35 años a rehacer su vida. Ahí está la caja de comentarios que opinan del posible indulto de los hermanos Menéndez o, bueno, posiblemente tienen tres opciones para que salgan a la calle. Ahí está la caja de comentarios, dalele a este contenido. O si opinan, y lo mismo que Pamela, que lo comentó, es un video que parece que se ha ido viral a través de TikTok e Instagram. Uno viral por ahí, ¿no? Y uno viral, sí. Y sin saberlo. Uno viral por ahí. Qué raro. Suele suceder, suele suceder. Qué raro. Ahí está la caja de comentarios. Pero esté pendiente a Molusco TV, que vamos a estar, obviamente, siempre llevándoles toda la información de este caso, de Pop Daddy, que tenemos pendiente, y de todos los casos que se quieran. Esa es la que hay. Así que ya tú sabes que hay contenido con Silvia Hernández, investiga aquí en Molusco TV. Esa es la que hay. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, Silvia. Oye, atención, fanáticos del boxeo. El evento del año llega el sábado 9 de noviembre al Coliseo Rubén Rodríguez de Valleta, de Bayamón, Taínos versus Aztecas. Oye, presenta emocionantes combates entre grandes boxeadores de Puerto Rico y México, incluyendo, oye, Subriel Matías versus Roberto El Rifle, Ramírez, y a Jay Bersintrón enfrentando a Rachip Martínez. Así que no te lo puedes perder. Esta noche será histórica. Boletos en tiquetera.com, tiquetera.com, tiquetera.com. Y también puedes ordenar el evento accesando la página pay-per-view, o sea, ppv.com, ppv.com, ppv.com. Oye, contactando a tu proveedor favorito de cable y satélite. Ya tú sabes, tremenda pelea de boxeo, cacha la tuya, ¿ok? Para que ya tú sabes, te entretengas un ratito con este tremendo evento. ¿Qué está pasando, Jayiti? Sí, oye, atención aventureros, Altitude, el trampolín park más completo de Puerto Rico, ha subido de nivel. Ahora en Altitude Bayamón, disfruta de los nuevos go-karts. Prepárate para saltar, correr y sentir la velocidad. Oye, si mencionas el código molusco, al reservar tu cumpleaños, obtienes un 10% de descuento. Oye, haz que tu próxima fiesta sea épica porque la verdadera diversión está en la pista. Altitude Trampolín Park, el original. ¡Mira! Oye, está bien guapo el alcalde, el gobernador este. Nene, no se ha ligado. No se ha ligado. Tiene un parecido a Papá Món. No se parece en nada. Estamos activos, estamos activos. ¿Cómo están, Corillo? ¿Todo bien? Ah, no, es que me esté ligando. No, me trae y maraña. Por favor, estamos acá en el Estudio de Badia Molucos TV. Suscríbete a este canal. Ahí está. Esa es la que hay. Vamos con nuestro invitado de esta noche, esta tarde. Bueno, no sé en qué momento está viendo este contenido. Aquí está con nosotros MCC. ¡Sí! ¡Activo! ¡Yo, yo, cántale MCC! Como un indio al combate, con la pipa de la paz, pa' que te arrebate, socio. Aprende y pasa, no sé lo que te pasa. Ven y dale el humo, di lo que llamo melaza. No paciencia, no paciencia, no paciencia. No paciencia, no paciencia. ¡Dímelo! ¡Él sí sea, gorillo! ¡Saludos, saludos, mi gente! ¡Activo! ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo tú estás? Todo bien, todo bien. Estoy contento con todo lo que está pasando. Mano, estás haciendo muchas cosas. Yo creo que estás haciendo más cosas que los momentos que... ¿En algún momento en tu vida, cuando comenzaste tu carrera, obviamente, bro, adolescente, ya jovencito, uno mentalmente no estaba, no tenía la capacidad en aquel momento, como para entender lo que tú estabas tirando por ese micrófono, todo lo que tú tienes hoy fue por lo que tú hiciste de bien joven. Pero tú realmente, cuando eras joven, esperaste tener la vida que tienes hoy. Realmente no. Todo empezó por pasión a lo que era la música en aquel momento y todavía. Nunca pensé que el género como tal fuera a llegar tan lejos tampoco. Gracias a Dios que me equivoqué. Y sí, mano, desde mis comienzos, pues, fue mi presencia bien impactante en lo que es el género. Y sí, me abrió muchas puertas él haber empezado, pero todavía se está poniendo ese trabajo hoy en día y seguimos, pues, dándole por ahí en todos lados. Bien interesante lo que tú dices. En aquel momento tú jamás pensaste que género fuera a ser lo que es hoy. No tenía ni tan siquiera... No te imaginaste nada. Bueno, sí. Lo que pasa es que, pues, en aquel entonces, pues, la música americana era la que era mainstream y como que pensaba que alguien tenía que o ser más bilingüe o hacer ese crossover, como lo decían antes, como lo hizo Ricky y como lo hizo mucha gente que entraron al mercado del inglés. Y, pues, no veía a muchos artistas en aquel entonces como con ese tipo de posibilidades. Pero sí, mano, todo se da a su tiempo y gracias a Dios, pues, estamos ahí ahora nosotros. Sigue Grand Empire creciendo. Sabemos que están haciendo muchas cosas que le han puesto... Cada vez que entrevistamos a alguien que ha pasado por la familia de Grand Empire, por Camille, que es tu esposa, y por ti, hay mucha gente que todo el tiempo lo que habla son bendiciones de ustedes y dulzuras porque literalmente le pusieron, le reestructuraron sus carreras y sus vidas. Incluso hay gente que recuperó dinero que ni tan siquiera sabía que eran de ellos. ¿Cómo eso los hace sentir a ambos? Porque hay mucha gente que, volvemos, desde cuando tú comenzaste, tú no tenías ni tan siquiera la más minimidad que tú ibas a vivir de esto toda tu vida. Tú lo hacías seguramente porque te amaban la música, amaba hacer lo que hacías, pero no tenías idea de que tú te podías generar un capital a niveles de que podías no tan solo sobrevivir tú, sino tu esposa, tus hijos y tu familia. Cuando la gente, artistas grandes, hablan bonito de Glatt Empire porque le reestructuraron sus carreras, ¿cómo, primero o no, cómo lo hace sentir si ese, y si ese era el fin de cuando construyeron Glatt Empire? Pues hermano, me siento muy bien, de verdad, cuando yo comencé, comencé muy joven, yo tenía 14 o 15 años cuando comencé mi carrera, y pues aprender a fuerza de cantazo, como quien dice, en los subes y bajas de este ambiente, pues me ayudó, me ayudó a poder ayudar a ciertas personas que sí se dejan ayudar, porque no todo el mundo se deja ayudar, todo el mundo a veces se cree que se las sabe todas, y pues ahí no se puede. Pero en lo que es, lo que se pudo y se puede todavía ayudar y aportar a la música y hacerlo bien, es como que lo más que llena, porque a veces yo pienso que ayudar me sale mejor que pedir ayuda. No, definitivamente. Y yo sé que lo hacen generalmente de corazón. Lo sé, porque tengo la oportunidad de conocer a tu esposa, aunque no compartimos mucho, sé genuinamente que lo hace, sé cómo eso les llena. Porque hay mucha gente, hermano, que no tuvo los puestos, hay gente que firmaron contratos a los locos y que no saben al final del día la que hay, los otros días yo estuve sentado ahí a John Zeta, que por fin, después de su contrato, puedo salir de su contrato, y hoy, después de tiempo, puedo lanzar su música y toda la cosa. Es bien complejo, brother. Tú pasaste por cosas similares en tu contrato, ¿verdad? Claro que sí, sí. Yo estuve engavetado, estuve con ese estrés y de joven, en verdad, que es un poco más pesado porque una vez él no sabe qué va a pasar o no tiene una visión o proyección que no tenía, como te dije antes. Pero sí, men, eso es una de las cosas que más frustra y personalmente me frustró y fue una de las cosas que quise ayudar a que otra gente no pasara realmente porque, pues, hermano, está brutal, ¿sabes? Hay gente que no sobrepasa ese azote, como digo yo, y sus carreras nunca vuelven a ser las mismas. Tú tuviste la bendición que pudiste hacer otras cosas dentro de la industria, las cosas que la gente no ve. La gente ve lo que canta, la música que crea, los videos que hace. Claro. Pero, ¿qué otra cosa hace, en Ciseja, que la gente no ve? Bueno, además de música, yo soy productor musical, hice mucho de los ritmos del disco de Polaco y de muchas otras producciones por ahí, no voy a alargarme mucho porque en silencio me va a mejorar. Pero, también, pues, tengo una compañía de videos llamada Contenido Media, en la que hacemos un montón de los videos de Anuel y de muchos artistas, Dosuna, de un sinnúmero de artistas. También tenemos la Casa Disquera, que es la que trabajamos la distribución, que fue la que sacamos el tema Te Boté. También tenemos, tengo un portfolio grande de Real Estate, brego mucho con Real Estate, millonario. Y ahora, pues, estoy abriendo los caminos a lo que es Black Kids. Me voy a encaminar también en lo que es el contenido para niños. Qué duro. Estoy consumiéndolo diario, o no estaría mal de mí hacer algo que, pues, que sea para el nene y así uno lo puede monitorear. Pero sí, vamos por ahí también. Y qué más, qué más. Tengo, tengo un par de cositas por ahí. Y eres esposo y eres papá ahora de nuevo. Claro que sí. Este no es tu primera vez como papá y tú tienes otros hijos. Yo tenía tres hijos ya antes, pero ya, pues, están en 20, 19, 18. Este es mi primer hijo junto a Camil, que siempre estuvo con mis otros tres hijos desde el principio también en su vida y me ayudó en lo que era su crianza y su crecimiento. y todavía estamos ahí bregando con lo que es ahora que están estudiando y eso, estamos ahí involucrados. Pero sí, Sebastián es como que una nueva cara, una nueva oportunidad que me da la vida de participar ahí en la vida de él porque en la vida de los otros niños no pude estar por razones personales y, pues, de amor y cosas. pero, pues, gracias a Dios aprendí también en lo que era la crianza de ellos y ahora voy full power a darle todo lo que desea a Sebastián. La gente puede pensar que en Ciseja es el en Ciseja hoy porque, pues, ahora tienen dinero y eso y la gente no sabe que tener dinero no es sinónimo de ser una buena persona. Al contrario, tener dinero te puede convertir en ser humano más hijo de la gran puta de la historia. En tu caso, te la tengo que dar porque, pues, hermano, de cierta manera lo que veo, me puedes aclarar si no es cierto. Tienes tres hijos, seguramente no tuviste la crianza como seguramente hubieras querido. Ahora que tienes la bendición de tener tu nuevo bebé, dices, diatre, seguramente lo que me perdí de mis otros tres hijos. Pero tú con dinero en la mano te hubieras convertido en otro tipo distinto al que, por ejemplo, eres hoy. Un tipo de familia, quieres hacer ahora lo de contenido para niños. Volvemos, o sea, te gusta ayudar a un sinnúmero de personas, te gusta ayudar a artistas que los casos son similares a los tuyos, darle las herramientas que tú no tuviste en un momento dado. O sea, tú te has convertido en un ser humano completamente distinto a lo que posiblemente otra persona con dinero se puede convertir. Y eso, y eso, y eso, o sea, el dinero o te puede joder o te puede arreglar. En tu caso, te arregló. Sí, pero este es como quien dice mi tercer brinco, como quien dice, porque yo salí y tuve mucho éxito en lo que eran los 90, diría yo del 95 al 99, pues estuve en lo que era el top de la música en aquel entonces. ¿Botaste todo ese dinero? Perdí todo, fui a la cárcel, la vida me dio por todos lados, volví, salí de la cárcel, empecé a moverme, pero no me gustaban los negocios que se me estaban ofreciendo en ese entonces. En esa segunda oportunidad, pues tampoco me fue tan bien. Hasta que decidí, junto a Camil, pues dije, mira, yo sé más o menos cómo es esto, como ya yo llevo años y vamos a hacerlo y decidimos hacerlo nosotros y gracias a Dios estamos ahí. Entonces, estamos en el top de la música, a la autorita de Teboté, uno de los temas más grandes que tienen en la cartera la de ustedes, junto con Que Paz Descanse, pues estamos hablando de ver con Nio, con Casper, con Flow La Movie y todo ese corillo que es un movie que es un par descanse. Pero tú has visto la transición de en aquel momento la música, cómo estaba streameando versus hoy. Hoy día tú no haces música para coger números, tú haces música para que te llene a ti, porque tienes la bendición de que tienes otros negocios que tú dices, yo voy a hacer la música que me llena a mí, lo que yo sé hacer. ¿Qué tú crees que está pasando en la música en estos días dentro del análisis que tú puedas llegar que no es lo mismo de hace cuatro o cinco años atrás? Pues, mano, yo como que he hablado de esto últimamente mucho y como que siento la música como que un poquito aguantar. Este año ha sido un poco en lo que yo veo y entiendo en mi visión al negocio lo he visto como que un poco aguantado, no igual, no ha sido como que el mismo. Sí, 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 tengo un feeling raro. Pero eso es bueno porque siempre que eso pasa y eso ha pasado antes es como que está a punto de volver a explotar y salir una nueva superestrella. Aquí, Puerto Rico, somos los mejores cultivando esos talentos y creo que por ese lado está bien, ya lo he visto antes, pero sí siento que ya pues ha bajado un poquito el auge y quizás la gente está haciendo un poco más de lo mismo. Pero igual le abren las puertas a otros tipos de música que ha salido como el disco de Polaco que es algo diferente. A mí el disco de Polaco me gustó. A ti te gustó el disco de Polaco, ¿verdad, Yoyito? Aprovechando la oportunidad que tengo en Cisea aquí, yo quiero felicitarte a ti, tanto a Polaco y a ti porque para mí no es porque esté ahí, para mí es uno de los álbums que más me ha gustado de los pasados años. Es un álbum que tiene un balance musical, te tiene reggaetón, te tiene canciones con Gustavo, Laureano, tiene esta canción con Farruko que está brutal porque él coge al final las canciones de Polaco de los 2000 y es como contestándose él al pensamiento de aquella época y él contestándose que quedó genial. También la canción con Encisea, con Baby Rasta, con Darell, es un álbum muy, 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 muy bueno. Pero el problema es un álbum duro. Yo tuve la oportunidad de escuchar parte del disco antes de entrevistar a Bola aquí en la plataforma, antes de estrenar, yo quería entrevistarlo aquí porque no habíamos todos entrenado en los jodios de estudio y lo entrevistamos afuera. Pero sí, a mí me gustó muchísimo, pero el problema que estamos teniendo es que, por ejemplo, los chamaquitos son los mayores consumidores de música y un disco como el de Polaco hay que prestarle atención. Entonces vivimos en una rapidez en estos días que prestarle atención a niveles de lo que, de llegar al análisis que Jojo acaba de hacer, pues, hermano, es bien cuesta arriba con los chamaquitos de hoy. Y pues nada, me imagino que los fanáticos de Polaco se dieron un banquete cabrón con ese disco. Claro que sí, fue el montarlo, el proceso también fue bien bueno. Tuvo un poquito de controversia en el área de lo que eran hacer temas calle para mí. Yo vengo de hacer mi álbum que era titulado Alquimia, que era un disco totalmente positivo. Yo no quería hacer temas, que no fuera en algo que tuviera que aportar algo. Eso ahí logramos hacer el tema de Nada es Igual, que hago el coro, que es un tema de, pues... Buenísimo también. Buenísimo, que es como más comercial. Y de ahí, entonces, Polaco me dice, mira, tienes el tema del peso ese ahí como cuatro años engavetado, como quien dice. Se fue súper viral. Y pues yo le digo, cógelo, porque entonces no tenía que, ya estaba hecho, no tenía como que involucrarme en lo que era ese flow en ese momento porque no era la etapa. Me busco el peso. Sí, pero el tema quedó muy bien y de verdad, siempre que trabajo junto a Pola ya hay una química que es creada de muchos años y pude estar ahí y estar bien involucrado en el disco y verificar y asegurarme que todo quedara como queríamos y gracias a Dios pues hicimos eso también. ¿Qué, qué, qué? No sé si la palabra o el término es alivio. Cuando de repente, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevaba la canción Me busco el peso igualdad? Desde el 2020. Yo la escribí en la pandemia. Había hecho el coro y el ritmo. Entonces, las te daba guardaditas ahí y por la cota la pide, la sacan. Ya, pues, no había que trabajarla mucho. Seguramente, una otra cosita. La sacan y cuando tú ves la viralidad, porque se fue viral, en TikTok se fue mega viral y seguramente tú debes ser de los artistas, no sé, estoy especulando, pero que no te gusta mucho como que pegar un clipcito de 10 segundos en TikTok sino que pega el tema completo y de repente cuando viste la viralidad de los miles de videos que hay con el coro de Me busco el peso, ¿qué sentiste que la pegada en TikTok, cómo lo viste? Lo vi brutal, la gente ha enviado un montón de videos, de verdad, y las versiones están súper, súper duras. Ver esa reacción no la esperaba porque, pues, ese rap es el rap de los 90, sí le estamos dando como un refresh y, pues, en mis estudios hablando, pues, le dimos el poder, ¿no?, para que se sienta, se sienta la fuerza al rap que usualmente es más lento o lo que hacen en Sudamérica o más triste, pero cuando vi eso en verdad estoy todavía súper, súper contento y súper pompeado cada vez que me envían un video. Que, hablamos un poco sobre la colaboración que tiene con Pucho, con Casper, eh, un tema, obviamente, Casper, tú sabes, rompe siempre que, que tiene una oportunidad de montarse en un ritmo, igual Pucho, me parece que Pucho tiene un talento cabrón también y de repente que los, que los tres chantean obviamente dentro de sus estilos. ¿Cómo, cómo sea esa, esa colaboración? Bueno, ya trabajamos con ellos en lo que es la disquera, Dark Empire y el tema le fue muy bien al sencillo Promesas Rota y quisimos darle como que un, otro, como otro lado, otra, otra perspectiva en la que ellos entran y hablan, pues, de sus experiencias y, y de, pues, lo que han sido las Promesas Rotas para ellos y, ha hecho, a mí me encanta porque es como que una, también unimos como que diferentes etapas del género en lo que es este tema. Y no hay generaciones distintas. Generaciones distintas y todo el mundo le metió súper brutal, de verdad. Estoy bien contento también con la reacción de la gente y la aceptación del tema. Cuando tú hablas con chamacos de la nueva generación que me imagino que tienes algunas conversaciones, ¿no? Y, y ves sus puntos de vista porque ves la vida distinta como la vemos nosotros, la ves tú y muchas veces ves hasta desenfoques pero son desenfoques normales que son buenos realmente vivirlos para, para identificar el enfoque, ¿no? Este, ¿qué es lo más, qué es lo más que te gusta aconsejarle a los chamacos cuando empiezas a hablar con ellos que son de la nueva versus también, obviamente, comparar como tú pensabas también antes cuando eras joven dentro del género? Pues, bueno, a veces los entiendo. Yo no le doy muchos consejos a menos que me pregunten si, si te acercas y me haces quizá una pregunta y creo que, que es de ayuda a mi respuesta pues te la digo. Pero yo pienso que no hay mal que por bien no venga quizás. Es lo que le diría a la gente. Eso sería como que lo más simple. Como que a veces tú piensas que, ah, perdiste este trabajo hoy y te molesta y de aquí a un mes te dan otra posición con más dinero o con más recursos e igual te dejaste de una tipa que te dejó, se te fue por otro y de momento llegó una Yankee, una Barbie y te la buscaste. A veces la vida es así, este, no sabemos por dónde vamos pero diría que no hay mal que por bien no venga a veces en esa situación depende también de lo que me pregunten. Claro. Pero creo que con eso si fuera de la música y eso, pues eso. Yo, Ferran, ahí está Pola, eh, polaco ni polaco en sí se es a caballo sé que no piden vueltas, sé que no piden vueltas, ahí está para que le haga preguntas, Yoyiti. Oye, tú sabes que en sí se es un gran ejemplo para estos jóvenes que a veces piensan de que no consiguen nada rápido o lo tienen rápido y lo perdieron todo y que no va a pasar más nada con ellos porque yo, en mi caso, yo veo en sí se es en mi mente jamás pasó que hace 25 años atrás de que el imperio que tiene hoy en día, el éxito que tiene hoy en día y yo lo felicito por eso y también te quería preguntar, te quería preguntar cómo tú ves la música, estos talentos hoy nuevos en cuestión de la calidad musicalmente, comparado con tu generación, que una generación que para mí es de la, si no es la más dura, es de la más dura, papá. Claro, a veces yo creo que la rapidez con la que hay que trabajar hoy en día pues hace que los temas a veces no salgan trabajados completos así o a veces no tienen buena mezcla o no tienen detalles de producción que quizás hagan falta, creo que es eso, la rapidez con la que hay que trabajar, hay gente que está sacando temas semanales, hay gente que está sacando temas mensuales, una locura, y es exigente esa área y hay que a veces pues soltarlo como está. Tú sabes que la calidad nunca muere como dice Falo y tú sabes que tuviste la oportunidad de estar en la sección de Trap House. Cuando yo fui ahí, específicamente cuando vi la sección entré a los comentarios, no me den los comentarios porque por lo regular cuando veo a una persona que ya tiene un par de años dentro de género, los chamaquitos de hoy los catalogan de viejos y a mí me encabronan porque son los mismos tipos que se lo maman a Snoop Dogg, son los mismos tipos que se lo maman a Doctor Dre, son los mismos tipos que se lo maman a 50 Cent, a Eminem y son tipos ya cuarentones y cincuentones y que hay que respetarlos porque son los tipos que abren un camino a los demás, ¿entiendes? Pero en Puerto Rico o en América Latina, específicamente en el Caribe, tenemos la mala costumbre de que porque una persona ya tiene 50, 50 y pico largos y pues ya sos un viejo y cuando lo ves, lo estás viendo en un acecho que la está partiendo. El tipo tiene un palabrero cabrón, la está partiendo, está update, ah, que está viejo, no cabrón, este tipo le mete mejor que el favorito tuyo de hoy que tiene 20 y pico de años. Claro. Entonces, cuando fui a los comentarios, para mi sorpresa, papi, estaba todas las generaciones ahí, y muchos chamaquitos dándotelas. Ese fine me imagino que se tuvo haber sentido cabrón. Se siente bien, para eso uno trabaja realmente, para el apoyo, la reacción de la gente. A veces me molesta porque como tú dices, la gente cree que vieja escuela ya es como un dinosaurio o quizás el esqueleto de un dinosaurio en un museo, como que ya no va a hacer más nada. Y yo realmente todo, yo soy vieja escuela desde mis 20 años. Yo entré a los 14 años y ya a los 20 la gente me está diciendo que soy vieja escuela, que esto, que lo otro. Realmente, todo lo que yo, la mayor parte de mis logros hoy en día en mi carrera, yo los hice de vieja escuela. Yo no le puedo prestar atención a eso, pero lo digo más para que la gente que son quizás de mi edad y quizás les choca esas cosas, pues se saquen eso de la mente, porque realmente no. Mírenme a mí, miren, hay mucha gente también que han dado la vuelta para atrás y pues, hermano, son cosas que, comentarios que hace la gente, yo creo ya, porque lo han escuchado muchas veces y lo dicen porque piensan que es gracioso, pero en estos casos hoy en día pues estoy trabajando bien y yo creo que la gente siempre va a apoyar la buena música. Si hago, si hago algo que esté mal, una barra que me, que me, que me enfangue como quien dice, pues me lo van a dejar saber, pero mientras tanto se trabaje bien, este, la gente va a reaccionar bien. Volviendo a, a tu faceta ahora como papá de nuevo, ¿qué error no quieres volver a cometer como papá en esta nueva bendición que Dios te acaba de regalar una vez más? Pues hermano, este, ahora yo estoy en una posición más estable cuando tenía a los otros nenes estaba como quien dice en búsqueda, estaba en, buscando que algo pasara con mi carrera para poder traer algo al hogar. Eh, yo no hice cosas malas, yo tuve, pues diría yo en mi vida, fui una de esas personas que a veces por no querer estar con la maíz no te dejan ver los hijos. Eh, gracias a Dios yo estoy muy bien con la maíz del nene y Camil, pues una persona madura ya también. Eh, no creo que hice nada mal, realmente yo volví, simplemente volví ya cuando tenían cuatro años, la nena la conocí casi a sus nueve. ¡Wow! Eh, en, en esa etapa por lo menos Dios me está bendiciendo con Sebastián, eh, pero no creo que hice nada malo, men, siempre estuve ahí, siempre estuve pendiente a ellos o, un poquito difícil contestarte eso, men, yo así. No, no, yo, yo, no, yo lo entendí y, bueno, a niveles de que uno, me imagino que volver de nuevo para atrás disfrazarte y todo en Halloween, por ejemplo, tenemos los disfraces de Halloween, o sea, papi, me voy a disfrazar de Halloween, mira ahí, qué cosa más chula. Me encanta el disfraz, eso fue Camil, Camil con su wardrobe, nos puso, nos puso ahí. Otro nivel, otro nivel, otro nivel, El día Adams, Mendoza. Que, que veo también a Camil muy bien, que bueno, me alegra verla bien, este, me alegra verlos bien de verdad. Genuinamente me alegra verlos bien. ¿Cuáles son los próximos proyectos de Glad Empire y NCCH? Papi, vamos ahora a atacar con lo que es Glad Kids, de los niños. De los niños, sí. Vamos a hacer, tenemos una serie. ¿Pero eso es para ganarle YouTube o para vender este, para, para alguna plataforma grande? Estamos ahí en eso todavía, sí, sí, pero creo que vamos grande y también tenemos para, para lo que es YouTube. Pero, estoy con eso. Espero a principio de año sacar un EP. Tengo sorpresitas ahí con, con otro artista old school que vamos a hacer un EP. Pero es un artista conocido increíblemente. Voy a decir un artista y por decir un, pero puede ser una. Estamos, estamos haciendo muchas cosas. Ahora viene el remix del peso también que este, tenemos el challenge y ya vamos a cerrar el challenge y viene el remix con un par de sorpresas buenísimas, pilares y vamos a seguir el EP a Nuevo Año. Vamos con el video de la canción que hicimos en Trap House también y con eso cerramos el año. Qué duro, qué duro. ¿Votas en Puerto Rico o votas en Estados Unidos? Yo no voto, lamentablemente. Este, trato de no, no involucrarme en eso. Ese fanatismo es como que para mí, o sea, el respeto a toda la gente que sí se involucra y dependen de lo que pase ahí. Yo trato de, pues, dejar ese estrés también. Yo mejor voy a la NBA o a otro tipo de deporte. Pero nada, espero que gane la mejor persona para, tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico. Realmente son, hacen falta y, pues, mano, me mantengo ahí de fanático con popcorn, viviendo. Muy bien. Tú sabes que nuestra admiración, nuestro respeto, esta plataforma siempre está disponible para lo que sea. Te abrazo, brother, bendiciones para Sebastián, para Camil, para Gradampire, para todo el corillo. Y no quiero que te me vayas de aquí si antes que firmes la placa del millón, esta es la placa del millón cuando llegamos al millón, la pusimos aquí gigante. Te puedes parar en confianza para que la firme, ahí están todas las firmas de todos los artistas que ya, de una manera u otra, se han entrevistado con nosotros aquí. Esa es la que hay. Aquí en Ciseja, en Molusco, TV en el refugio, la firme para que quede pero full. O sea, en Ciseja no se puede ir aquí pero para nada. Así que nos firmes la placa del millón. Y con esto concluimos el refugio de hoy que te invito a que le den like a este contenido, que te suscribas a este canal y que no te olvides que siempre nos cachas por acá por Molusco TV y que en radio nos escuchas lunes a viernes en Puerto Rico a través de Kaku 105, 104.7 en San Juan, 98.7 del sur al oeste y a través de la aplicación Euphoria. Esa es la que hay la tendencia de Molusco con Ali, con Pam y con Robert. Esa es la que hay. Ya tú sabes. ¡Saluda! ¡Esta es la que hay, Corillo!